Pianoforte Chiapas Pianoforte es un lugar que está propuesto Para la enseñanza con metodología Con bases, con bases de metodología para el pianismo Y pues hay un ambiente de competencia En este lugar donde estamos sentados Ahorita que hay cinco pianos Puedo tener hasta cinco estudiantes Tocando lo mismo Y se desarrolla una especie de competencia musical Entonces esto genera entre ellos Un ambiente pues cordial Entonces, vamos, nadie pierde Porque a veces el que comete un mismo error Pues esperamos que lo termine Entonces el objetivo es que aprenda Asimismo, dijo que esta academia Tiene el propósito de que los alumnos Hagan con la música lo que a cada uno le inspire Y no es el objetivo que perseguimos De enseñárselo canciones Finalmente las canciones que tocan De corte o popular Los hacemos porque se divierten Entonces el objetivo se cumple La enseñanza del piano Porque tienen la técnica Saben las notas Y entonces ya ellos hacen lo que quieren Con la música La cultura del piano en la entidad Creció junto con la marimba Y es así como esta institución Ha trabajado en este gran proyecto Desde hace ocho años La forma de evaluación a los estudiantes Es a través de presentaciones Frente al público Permitiendo que se diviertan Aprendan y experimenten Siempre hacemos una audición anual Cuando menos Y esto insisto Por la demanda de alumnos Pero encima de eso Lo que buscamos en las presentaciones En diferentes locaciones Que hemos hecho acá en Tuxla Gutiérrez Hasta en algún centro comercial Hemos hecho alguna audición Es que sí demuestren El dominio del método Que están cursando Pianoforte Chiapas Se encuentra a disposición De los interesados En la Primera Norte Poniente Número 1151 En Tuxla Gutiérrez Para cualquier información Pueden enviar un correo electrónico A pianofortechiapas Arroba gmail.com O comunicarse al número 961-649-5585 Con imágenes de Ignacio Vázquez Para Síntesis Televisión Mariana Salinas Arroba gmail.com 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 ¡Gracias!